la verdad que adri es un tío al que le han gustado siempre muchísimo los videojuegos y alguno que otro pues sí es cierto que se le ha dado bastante bien adri es un manco pero así sin vaselina si es cierto que a veces las mecánicas pues hasta que coge la dinámica y demás le puede costar un poquito pero luego lo va sobrellevando y le va cogiendo le va cogiendo el truco si tuviese que encasillarse en algún tipo de género o algún juego concreto yo creo que sería muy difícil la verdad porque siempre le ha gustado tener una gran variedad y probando cosas nuevas y jugando a cosas diferentes y por qué no un poquito de cada para para ir comprobando cómo es cada cada uno de ellos si no tienen cojones a jugar a un puto juego diferente de los que juega siempre solo juega al lol al lol a los bajeros al lol al lol a veces creo que al wow y al lol y al lol al lol al lol al lol al lol y el 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 el lol y el lol y el lol y el lol ya 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 vale vale a ver si te va a pasar igual que apache y coño vale tranquilo nos ha quedado claro a lo que juego muchas veces vale tranquilo sep vale creo que también juego algo más aparte del lol que digo yo no vídeo para el canal de septembre dejar Denver dice LOL durante 24 horas. Y es LOL, 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 LOL. A la hora de jugar en multijugador o competitivo, la verdad que Adri siempre suele mantener la calma. Ya que en muchas ocasiones, pues oye, metes la pata, pues igual que la puede meter otra persona y mejor con calma, pausado. No vaya a ser que al final los nervios hagan que las partidas vayan al garete. Y no veas si raja el tío. Que si manco de mierda, que si eres un paquete, que si un alguien sin ojos con las manos atadas a la espalda le haría mejor. Pff, menudo flamer. Pero poniendo la mano en el fuego, hay un juego en el cual Adri hay uno al que seguro... Estoy completamente seguro que jamás jugaría. No dejaría nunca de jugar a Minecraft. Pero vamos a ver, September, pero tú qué coño te has fumado, pero qué cojones estás diciendo, pero tú estás tonto. No, no, que te has fumado tú, subnormal. Que este juego es la puta polla, gilipollas, malparío, honorrea. Pero qué cojones va a ser la puta polla. Si os han puesto cuatro cubos malpixelaos ahí, y hoy hay que darle con un pico, venga, dale caña. Qué divertido, ¿no? Vamos a picar, vamos a picar píxeles, que es súper guay. Venga, idos a cagar a la vía, colega. Pero qué dices, si Minecraft es el mejor puto polla de la historia, es mejor que el Kentucky para los putos poldos. Yo lo hago con un pachi, y lo pasamos de trato mejor, que coja, subnormal, pedazo de gilipollas, que te cojo... A coger, vas a coger, tú, ¿cuántos más? Te cojo así, ¿qué pasa a ti? ¿Me vas a sacar la mano por ahí? Voy a ir a tu puta casa, voy a ir a tu puta casa, voy a ir a tu puta casa con una mierda de estas, ¿sabes? Y me voy a plantar la puerta, y me voy a llamar, y cuando salgas te voy a decir, que me voy a poner la cabeza con champú, no me voy a poner agua oxigenada ni con aguarras. ¡Al agua! Adri. Dime. Dos cosas. Me ha crecido la barba. Oh, era muy interesante eso. La verdad que la gente estaba deseando saberlo, si te ha crecido la barba o no. Y vamos a jugar a Minecraft. Vete a tomar por cu... Me ha sometido la barba. Dime. Gracias.